El mejor amor, el de la primavera, solo que ayer fue primavera. Esta vez va en serio, ya vas a ver. Tenés que creerme. Tenés que creerme. No creas que te vas a escapar de soltar todo. No, pide. Aquí todos somos pecadores. Yo quisiera que te portaras bien, que salieras en libertad. Y cuando estuvieras en la calle, que nadie te persiguiera que vinieras a casa. Sigan con la ropa de Fajina y prepárense para la primera línea de combate. Como espectador de cine me acuerdo del cine mudo. Porque mi padre era orquestador de películas mudas. Es decir, en los grandes cines como el Palace Theatre y el Gran Splendid, había una orquesta que acompañaba a las películas mudas. Lo que me acuerdo es de Chaplin en ese momento y Buster Keaton. Me veía todas las películas, las musicales, las argentinas. Una vez se me había puesto que tenía que ver el estreno de una película argentina que se llamaba Con las alas rotas. Que trabajaba Mecha Ortiz, Malisa Cini y un elenco importante. Y yo quería ir al estreno para ver de cerca a la gente. Confía en mí, Nelly. Nada ha de oponerse en breve a nuestra felicidad. Dime que lo crees. Para creerte, tengo que cerrar los ojos. ¿Por qué? No lo sé, pero así lo siento. Déjame. Se lo cerraré yo. Yo pienso a veces que no hice absolutamente ningún esfuerzo, ninguna antesala para hacer cine o teatro. Una amiga mía había formado en el año 49 un conjunto para hacer teatro con alumnos de la Facultad de Derecho y de la Facultad de Filosofía y Letras. Y la llamó a mi hermana, que era mayor, para trabajar. Mi hermana en ese momento no podía. Yo había atendido el teléfono. Y le voy a decir, pero me parece que ella está trabajando ahora. Y le digo, no, no podría ir yo. No sé por qué lo dije. Bueno, y fui. Y estaban proponiendo hacer una obra de Noel Cagua. Y bueno, yo tenía un físico de joven, naturalmente era muy joven. Y bueno, me dieron un papel. Y después había como un grupo pequeño de teatros, de aficionados. Yo hice unas cuantas obras, hasta que Torre Nilsson, Leopoldo Torre Nilsson, me vio en un teatro experimental del Instituto de Arte Moderno en el año 53. Me mandó a llamar para hacer su primer película. Yo no podía creer que en ese momento no era conocido, por supuesto, pero era una película. Torre Nilsson me cambió la vida, porque descubrió algo que yo sentía, pero no me daba cuenta. Hasta que me puse frente a una cámara e hice una escena en la cual yo estaba en un parque sentado, dando de comer a las palomas. Es un personaje que él había puesto en un cuento de Jorge Luis Borges, que se llamaba Emma Zunz. La película se llamó Días de Odio, que es la historia de una venganza, de una chica que está planeando vengarse de la muerte de su padre. Y este personaje que fue agregado, era como si ella iba a salir de su propósito de matar a alguien ante la posibilidad del amor. Era muy linda la idea. Yo era un actor que había hecho teatro experimental y estaba acostumbrado a hablarle a alguien, no a una máquina. Y de repente me tocó una escena de primer plano, no, pero yo tenía que hablar a la nada. Y Elisa Cristian Galvé se dio cuenta, era una escena que yo hacía sentado en una cocina, que me encontraba con ella. Pero ella no estaba en la escena. Él se puso detrás de la cámara para que yo me sintiera que le hablaba a alguien. Eso es muy lindo, muy generoso de parte de la Galvé, porque yo me sentí que hablaba con ella, no que estaba hablando en la cámara. Es un detalle maravilloso. ¿Sabe? Siento como si de pronto estuviéramos en una mañana de sol y fuéramos chicos y tuviéramos todo un día de juegos por delante. ¿Usted no siente algo parecido? Dígame que sí. ¿No es cierto que tenemos todo un día de juegos por delante? La película tuvo mucho éxito. Se consideró la primer película de Torre Nilsson como una revolución del cine argentino. Enseguida me empezaron a llamar de otras películas que se estaban haciendo y así me encontré de repente como profesional. Ya estaba trabajando con los grandes directores del momento, Sofich y Amadori. Estoy desesperado, mamá. Yo no veo por qué, hijo. ¿Acaso lo has robado vos el dinero? Pero yo pago las consecuencias. El profesor tan orgulloso nunca permitirá el matrimonio mientras no se olvide este asunto. Y para cuando se olvide, quién sabe a dónde habríamos ido a parar. Yo y ella y la cátedra y toda la carrera. ¿Y por eso no vas a comer? No puedo, mamá. El amor nunca muere tenía tres episodios. Ahí fue el trabajar con las grandes estrellas. Yo trabajaba con Tita Merelo, que era la súper, súper estrella en ese momento. Pero era la misma película donde estaba Zuri, donde estaba Mirta. Mirta estaba con Alfredo, que debutaba, y Zuri Moreno estaba con Carlos Cores. Así que mi primer día de filmación era con Tita Merelo. Yo me había estudiado el diálogo maravillosamente bien para no decepcionarla. Entonces me estudió la letra, llega Tita al set, estaba Amador. Y bueno, repasen el diálogo. Hacemos el diálogo perfecto, salió muy bien, muy bien. Entonces le dice Tita a Amador. ¿Qué tal, Gino? ¿Parecemos madre e hijo? Era verdad, éramos madre e hijo desde la obra. Sí, Tita, muy bien. Y pensar que dentro de una semana vamos a ser novios. Era un chiste, ¿no? Yo me quedé, me asombró, ¿no? Pero, bueno, era un chiste muy lindo. Vamos, no puedo, mamá. Ya te he dicho que mientras algo cambie, o qué sé yo, quiero quedarme a vivir aquí contigo, como antes. Y yo con todo el trabajo que tengo, no puedo atender llorones aquí. Además ya dispuse de tu pieza y no vas a dormir toda la vida en mi cama y yo en el suelo, ¿no? ¡Anda, te digo! Como así. Así me gusta, vamos, a trabajar. Y la cabeza bien alta. El hijo de Rosendo y Pancha Romero. Debes saber de memoria que el trabajo es lo único que honra siempre. Y no se pierde nunca. ¡Vamos, a trabajar! ¡A mí! Después, enseguida, me llamó Ayala, que también había oído hablar de mí, para hacer Ayer fue Primavera, que era la primer película de Ayala. O sea que tenía ya como una responsabilidad. Iba a ser el galán de Analia Gade, que es una actriz que estaba en ese momento en ebullición en la Argentina. Sílvia, ¿y esto? ¿Una visita? ¿Una visita? Pero tú sabes el peligro que corres en la guarida de un monstruo sin escúpolos. No sabes que puedo comerte, tragarte, devorarte. ¿No sabes que el monstruo se ciega? Se ciega y ya no ve nada. Fernando Ayala, mi gran querido amigo, me dio la fuerza de saber que yo valía para eso. Muchas veces en la vida hay dudas en cuanto al trabajo que está haciendo. Y sí, hay dudas. Y de repente, hay una persona que le da la seguridad de lo que hace, a través de un trabajo, lo que fuera. Y eso me pasó siempre con Leopoldo Torrinilson, Fernando Ayala. Si hay una duda, pienso en ellos, que creyeron en mí siempre. Y adelante. No sé, el que tiene que contestar sos vos, que estás tan seguro de tus opiniones. Y vos, si pensás eso de Berger, ¿por qué te quedás con él? No vayas a creer que escribo esta mugre porque me divierte. Y entonces, yo tengo que vivir, pibe. Por eso me lo aguanto. ¿Y no podés escribir otra cosa? No, ya no. El jefe, que es un gran éxito realmente. Es una película maravillosa. Me acuerdo que trabajamos en la estructura de un edificio que estaba por terminarse, pero que era solamente el esqueleto del edificio. Y trabajamos muchas veces en ahí, los siete, que era una barra que teníamos. Y Fernando sufría un poco de vértigo. Entonces, cuando estábamos cerca del borde del edificio, se impresionaba. Y nosotros lo que hacíamos era hacerte cuenta que nos caíamos, por ejemplo, para impresionar. Es una maldad, no es una maldad. Que se dio cuenta y no hizo ningún otro gesto. Déjame. Pasa. Quiero irme. ¡Albertina! Gracias. Me has hecho el hombre más feliz de la Tierra. Creí que ya no existían muchachas así. Quiero casarme con vos. Sacarte de esa casa y presentarte a mi madre. La caída con Torre Nilsson. Fue otra película, realmente que es una columna mía. Con el Sadani y ese extraordinario actor y amigo que fue Lautaro Murúa. Tuvo un éxito estupendo y fue una película de la cual estoy totalmente orgulloso. Fue idea mía no decirles nada, ¿sabís? Y yo también saldría a corretear y vender artículos por la calle si tuviera hermanos con agua. Me estás queriendo dar una especie de lección. Te pido perdón entonces. Perdón por tratar de ganarme la vida ayudando a que se cumpla la ley. Perdón por pertenecer a una familia honrada que no tiene tíos que escriben historietas o hermanos que ven de corsés en las calles. Bástanos, hijas. Vamos a esa exposición. Necesitas tranquilizarte. Por ejemplo, no creo que sea necesario un seño adusto, tan agrio. Más blando, papá. Más entregado a la gente. Para que sientan que sos igual a ellos. Uno del montón que ha subido a la tribuna para explicarles lo que pasa. Menos distante. Más... Más democrático. Eso es lo que quiere decir tu hijo. Ahí está. Más democrático. Democrático, blando, sonriente. El Candidato. Es un libro de David Viñas. Esos autores que el cine argentino los trajo, los llevó y les sacó cosas maravillosas. ¿Cuánto tiempo hace que tenés ese camisón? Cinco años. Desde que nos casamos. Desde que éramos felices. Sí. Y me prometiste que iba a tener uno para cada día de la semana. Para cada noche. Eso fue lo que me dijiste. Y te lo repito. Con esta candidatura a la mano. Ya vas a ver las combinaciones que se nos van a presentar. Y tendremos nuestra casa, ropa, viajes, un buen auto, un autazo como la gente. Tenemos la gran solución. Te lo digo yo. Y nos vamos a poner al día. Retírese de aquí inmediatamente. Dispénseme, doctor. No puedo. Retírese, le digo, si no quiere pagar cara a su bravuconada. ¿No ve que soy un atrevido? Sí, demora un momento más. Lo voy a matar de un balazo. El guapo del 900 es un clásico argentino de teatro. Y la película es un clásico de cine también. L.L. Palmer hacía la mujer del político que tenía un afer con este político que era yo. Era político de la contra. Torre Nilsson hizo escenas maravillosas. Cómo manejaba la imagen. Era una maravilla. Y sucedió que un día, aquella mano suave, de palides de cielo, de palpitas de aves, de lánguides de lirio, se acercó tanto a la prisión del beso, que ya no pudo más el pobre beso y se escapó. La poesía es su fuerte, Clemente. Preferiría que la política no lo alejara tanto de ella, ni de mí. ¿Por qué no contestó mi carta? ¿Por qué no vino ayer? La esperé toda la tarde. Yo veo ese personaje que hice con él y era una pareja maravillosa. Lo confieso. Son el equivalente a medallas de honor, ¿no es cierto? De haber trabajado con esos directores y haber trabajado en esas películas que son ejemplos de cine y de cine argentino. Yo estaba en ebullición en ese momento. Estaba en todas las revistas, estaba en todas las audiciones. Me llamaban de todos lados. Yo estuve en el 60, en el actorstudio, invitado como observer, observador. Y en una de las clases estaba ella. Yo tenía en ese momento, hacía mucho frío, lo que se llamaba los pullovers gordos. Con la calefacción que había, me saqué el pullover y lo puse acá, ¿no? Y de repente veo una mano que está acariciando, una lana muy linda. Me doy vuelta y era un minón de la Gran Siete. Y tras cartón me doy cuenta que es ella. Y ahí me preguntó quién era, así despacito hablando. Después, Chris Strasberg, el maestro que sabía que yo era un invitado, me llevó con ella y otros alumnos más a tomar un café cerca de ahí. Era un minón solo, sin ser Marilyn Monroe. Delicioso estaba. Mi abuelo vive ahí. Voy y recibo con él cuando llegan visitas. Extranjeros. Generalmente americanos que quieren conocer el campo argentino. Profanarme. No quiero pelear más. ¿Bandera de parlamento? Tiene miedo al extranjero que invaden el tren de conquista. Vamos más bien que no me gustan las guerras civiles. Entre hermanos. ¿Bailamos? Como hermanos. Paula Cartilla fue sensacional. Por el sistema social que se exponía, las elucubraciones que se hacen en ciertos negocios clandestinos, en los lugares que tenía la patria y en los lugares de los negocios también. Estaba lleno de enigmas, de personajes enigmáticos y malditos, en el fondo malditos. Y había una recuperación social al final. Es el protagonista que ha pasado su tiempo en Estados Unidos y vuelve a la Argentina para hacer negocios y de repente se involucra en el país y quiere quedarse. Realmente un personaje maravilloso. Esta también, mister. Yo no soy mister, pibe. Esa no. Me quedo. Lo imaginaba. Este es un país de locos, pero es el mío. ¿Qué pasa, Cava? Lo de siempre, doctor. No quiere cambiarse. ¿Cómo va a andar vestida de hombre? Yo ando como se me canta. Está bien, Cava. Déjela a Noemi. Vamos, Raulito. Vení conmigo. Ya vas a saber. En la Raulito, con Lautaro dirigiendo, hice un papel que iba a ser Lautaro. Y Lautaro prefirió dirigir y que yo hiciera ese papel. Era el médico de la Raulito. Un papel estupendo que se firmó en mi casa de Videla Castillo. Una casa que yo viví 75 años. Y ahí se hizo esa escena. Donde Marilina Ross se escapa de un atelier que yo tenía encima. Se tira a la calle y se escapa. Es un recuerdo muy lindo. Lo capté en mi casa. Cada vez que vea la película, veo esa casa que quise mucho. Trabajé nada menos con William Hurt. Estaba Raul Fulia. Estaban los franceses también. Y trabajamos mano a mano. Todos tienen la misma angustia, las mismas ganas de hacer las cosas como uno. No directamente. No sea modesto, padre. La falsa modestia es una forma de soberbia. Mucha gente importante me ha hablado de sus maravillosas virtudes. Pero si necesitas alguna ayuda, puedes encontrarme en el cemeterio, en cualquier momento. Es el único lugar donde nos pueden escuchar. Es el único lugar donde nos puede escuchar. Tenemos la Flota Aérea Nacional a nuestra disposición. Bombardearemos aquí y el problema quedará solucionado. Si usted puede darme lo que le pedí, no me voy a arrepentir. Tengo más de 80 años y no tengo tiempo para arrepentirme de las cosas. Siempre estoy manejando proyectos para poder hacer algo que te guste, el trabajo que haces. Es un privilegio. Yo he descubierto ese privilegio. Sé que los que más me gustan, actuar, actuar, mentir. Yo me di cuenta que era lo único que me interesaba a fondo para vivir de eso. Que no había horas, no había edades, no había nada. Mentir, mentir. Mentir desde un escenario o de una cámara. Mentir desde un escenario o de una cámara. Mentir desde un escenario o de una cámara. A mí me ha pasado un fenómeno muy extraño cuando veo una cámara. Siempre está la presencia del actor que establece una relación con la cámara. Se suelta y se deja estar simplemente. Y la cámara es el ojo del espectador que está fijo en mí en ese momento. Es un fenómeno muy especial, pero que me hace mentir a gusto, actuar a gusto, digamos. Gracias por ver el video.